Ahora volvemos al canto, otra vez, y serán ahora Nuria, que hoy debuta ante el público, le he visto a papá, tío, etc., Rubén y Adelina, quienes les ofrecerán a continuación su J.R. Pido un fuerte aplauso para él. 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 ¡Aplausos! 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 Esa que se van tocando, es a cantar con amor. Esa que se van tocando, es a cantar con amor. Esa que se van tocando, es a cantar con amor. Esa que se van tocando, es a cantar con amor. Esa que se van tocando, es a cantar con amor. Esa que se van tocando, es a cantar con amor. Esa que se van tocando, es a cantar con amor. Esa que se van tocando, es a cantar con amor. Esa que se van tocando, es a cantar con amor. Esa que se van tocando, es a cantar con amor. Esa que se van tocando, es a cantar con amor. Esa que se van tocando, es a cantar con amor. Esa que se van tocando, es a cantar con amor. Esa que se van tocando, es a cantar con amor. Esa que se van tocando, es a cantar con amor. La linda se ha llevado, como te lo voy a vivir, y américo colorado. Y américo colorado, y serenidad tan colorado. Gracias. Serán, otra vez, tres motes, las que toren para todos ustedes sus jotas de estilo. Ellos son Marta, Rubén y María. Pido un fuerte aplauso para ellos. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! La Jota se oye de noche en la calle Al que su aburro le hará mujer no quiera llorar Porque la Jota ha sido el alma del pueblo El canto alegre que nunca jamás morirá El canto alegre que nunca jamás morirá Cuando la Jota se oye de noche en la calle El canto alegre que nunca jamás morirá El canto alegre que nunca jamás morirá Para mirar el ser en espejo Y con una monta, con vera En mi vida me da la pota Que nunca se vuelve vieja Que nunca se vuelve vieja Para mirar el ser en espejo ¡Gracias!